Y entonces el promedio del sector privado anda por los 10.900, nosotros debiéramos estar en ese nivel. Valdés Alviso señaló que el quintil 1 del país, es decir, el más inferior, ronda los 13.800 pesos, por lo que considera que el promedio del sector privado, que está un poco más de 10.000, se ha llevado a esa cantidad. No obstante, aseguró que en el país se ha reducido la tasa de pobreza de un 40 en un 24%. Pero es necesario también que los ingresos mejoren, que los ingresos mejoren. Y la única forma de mejorar los ingresos es aumentando los salarios. Y esa es la mejor forma de derramar el crecimiento, en coordinación con los esfuerzos que el presidente hace. El gobernador del Banco Central ofreció esas declaraciones al depositar junto a funcionarios de esa institución una ofrenda floral en el ental de la patria, donde expresó que los padres fundadores hicieron grandes sacrificios para construir una patria libre e independiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!